Y Antunes, ¿vos cantás? No. No. ¿Cantás nada, nada, nada o cantás un poquito? Ahí, más o menos. A ver, ¿un poquito? No, no, no. No, pero a penita. ¿Qué cantás? No sé, yo de música mucho no conozco. ¿Pero cuál cantás cuando cantás? Una que cantes. A ver. Hay una de Luis Fonsi. ¿Cuál es? Me quedo callado, pero no me la sé. Me quedo callado, me quedo callado. ¿Y? ¿Y? Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Bueno, esa. ¡Esa divina! Muy bien. Sí, con eso lo que cantás. Vos ya te pones un puntaje. Que puede despertarse solo... Lo toco con la guitarra. ¿La tocás? Tocó guitarra. ¿Tocás guitarra? Me mandaron a un instituto de música, bueno, chiquito. ¿Y por qué te mandaron? Porque eran que aprendí. ¿Lo querías o vos querías darle con esto? No, 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 me gusta la guitarra, pero me mandaron a un conservatorio, bueno, chiquito. ¿En serio? Sí. ¿Y la cantás con la guitarra? Sí. Ah, bueno, eso se puede hacer, ¿eh? Claro. Bueno, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, venís acá y la cantás con la guitarra? Puedo tener una guitarra ahí, sí. Mañana, o pasado, o cuando vos quieras. Claro. Bueno, ¿quién...